Estamos en España en un momento de inflexión histórico, en un momento de inflexión en el que España puede ir cuesta abajo y sin frenos hacia el destino de Venezuela o puede cambiar su rumbo definitivamente y deshacerse de Pedro Sánchez. Por eso es tan importante que la España que no quiere a Pedro Sánchez se haga sentir estos días con el fin de no dejar un espacio, un mínimo resquicio para que el narcisista lo utilice de manera maquiavélica para darle la vuelta y volver revivido y más fuerte. Repasando la gran cantidad de reacciones a la carta de Pedro Sánchez que analizan sus motivos y sobre todo cuál es su agenda en estos próximos cinco días, he de destacar tal vez el mejor vídeo que he visto, el mejor análisis que es el de Juan Ramón Rayo, que te dejo en la caja de comentarios, no, te lo dejo como primer mensaje fijado, el enlace y también te aparecerá la etiqueta por aquí o por aquí para que puedas verlo. Pero espérate, antes, a ver mi vídeo, porque en este vídeo no voy a quitar nada de lo que ha dicho Juan Ramón Rayo que es intachable. Suscribo plenamente incluso los silencios de ese vídeo, pero con este vídeo quiero contestar a Juan Ramón Rayo añadiendo unos cuantos elementos más desde la psicología que van a permitirnos entender mejor la personalidad como es Pedro Sánchez. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque le vamos a contestar a Juan Ramón Rayo y le vamos a añadir una serie de elementos a su análisis que te van a permitir a ti y quizás también a él, si le llega este vídeo, comprender mejor cómo puede estar funcionando ahora mismo la cabeza de Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que como este es un vídeo dirigido a una de las personas que más aprecio en YouTube y un referente para mí, tendría que haber dicho, como él suele decir, veámoslo, ¿no? Y que saltara su música, ¿no? Pero bueno, nada, ha saltado la mía, no deja de ser mi canal y ahora vas a ver el vídeo de Juan Ramón Rayo, es este, ¿qué quiere esconder Pedro Sánchez cuando amenaza con dimitir? Bien, Juan Ramón Rayo en la primera parte del vídeo lee básicamente la carta sin hacer pausa alguna, lo cual la verdad que se agradece por parte a lo mejor de alguien que no lo ha podido leer, que alguien se la lea de una manera tan directa, sin interrupciones. Pero en la segunda parte, Juan Ramón Rayo lo que hace es analizar las intenciones posibles de Pedro Sánchez y la verdad que hace un análisis muy, muy, muy completo. Y yo me voy a centrar en un análisis que ha hecho diciendo que Pedro Sánchez, si está dispuesto a pagar ese precio, el precio reputacional a nivel interno, incluso a nivel exterior, ¿no? De, digamos, política exterior, dando a conocer al resto de países el motivo por el cual va a tomarse un tiempo para dimitir y no dimite, lo cual en los demás países está visto como algo negativo, el hecho de que un familiar tuyo esté siendo investigado por cuestiones asociadas a las políticas de tu gobierno y tú no dimites ipso facto, sino que te tomas un tiempo. La verdad que todo esto está desgastando a nivel reputacional exteriormente, ¿no?, en el extranjero a Pedro Sánchez. Y Juan Ramón Rayo dice, si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar ese precio reputacional, es porque como buen narcisista tiene alguna recompensa mayor a la que aspira o la tiene asegurada, mejor dicho, con el fin de poder pagar ese precio. Sí, ¿por qué? Esto es real. Es decir, esto así funciona a la mente de un narcisista. Suele funcionar en términos de maximización, en términos de psicología económica, tomando decisiones en pro de la maximización de los beneficios. Vamos a ver al vídeo, yo le he contestado y vamos a leer mi respuesta a este análisis y luego te haré algún comentario. Aquí tenemos mi respuesta y le digo, magnífica argumentación, profesor Rayo, a la que quiero añadir dos cosas. La primera. En efecto, un narcisista, cuando está dispuesto a afrontar estos costes, es en pro de una recompensa mayor. Pero al igual que funciona en el mecanismo psicológico económico de maximización del beneficio, puede actuar también en el mecanismo de minimización del daño. Es decir, puede que busque con esto reparar un daño mayor. Por ejemplo, el caso Pegasus, que ha vuelto a abrirse después de información que viene desde Francia y que podría perjudicarle mucho más y por el que a lo mejor exteriormente esté recibiendo presiones para dimitir en un entorno geoestratégico donde a lo mejor Pedro Sánchez se ha convertido, puede haberse convertido en un elemento disruptivo, en un elemento incómodo. ¿Incómodo para quién? Lo pongo aquí. Y consecuencia de molestar también a Israel y todos los poderes ocultos que mueve Israel con la gira de las pasadas semanas pro-Palestina. Es decir, que en este caso, Pedro Sánchez no estaría actuando tratando de maximizar el beneficio, sino que estaría tratando de actuar para minimizar el daño. Dimite para minimizar un daño mayor a nivel reputacional. Es decir, pago ese coste reputacional para no pagar otro mayor. Y este es mi primer alegato, por así decirlo, a la magnífica exposición de Juan Ramón Rayo, pero añado una respuesta más cuando hablo del segundo punto, y lo vamos a buscar. Sí, porque Juan Ramón Rayo, estoy buscando el siguiente punto, habla de que lo que puede estar haciendo Pedro Sánchez es una supuesta huida hacia adelante, tratando de lanzar un hórdago a través del victimismo con el fin de propiciar un entorno electoral favorable y entonces disolver las cámaras e ir a nuevas elecciones para obtener mayor consenso y no depender tanto de esas coaliciones por las que está pagando un precio tan alto a nivel reputacional con Jusper Cataluña, con Bildu, etc. Bien, es un razonamiento que parece ser que luego Juan Ramón Rayo descarta porque considera que quizás es demasiado atrevido por parte de Pedro Sánchez doblar la apuesta de una manera tan... arriesgarse tanto, ¿no?, a un razonamiento de todo o nada. Sin embargo, yo añado que esto cabe dentro de la mente de un narcisista. ¿Por qué? Y tenemos aquí la respuesta. Segundo, no olvidemos que el narcisista no es impecable y perfecto. Comete errores. El principal error es tomar decisiones atrevidas, fruto de su adicción al poder. Su mente, en este caso, debido a que sufre una adicción, funciona como la de un ludópata, subiendo y doblando la apuesta, vacilando por orgullo, incluso irracionalmente, si se siente acorralado, para así amedrentar al rival. La verdad que lo escribí a través del móvil y ha salido regular. Un ejemplo sería ir a elecciones arriesgándolo todo a un número y ese número es el show que está montando ahora, victimizador, para ganar las elecciones. Es como si estuviera en la mesa de un croupier jugando a la roulette y estuviera diciendo, lo voy a apostar todo hacia un número. ¿Por qué lo hace? Porque es narcisista. Porque llega un momento que su adicción al poder es tan fuerte que le lleva a decisiones incluso atrevidas, vacilando, irracionales. No pensemos que el narcisista solamente es un frío calculador. No. El narcisista también es movido por las emociones. Entonces, bueno, en ese sentido puede estar cometiendo algún error porque se siente acorralado y ese error es, bueno, que a lo mejor no es un error. No deja de ser una estrategia. Lo hacen muchísimas personas narcisistas en entornos laborales. Por ejemplo, cuando se sienten en duda, cuando se sienten en la cuerda floja, en ámbito laboral, ir a su jefe y amenazar que se marchan. O vacilarle, decirle, ah, mira, si sientes que yo no soy tan necesario aquí, entonces prepárame la carta y despídeme. Es como lanzando un órdago al otro con el fin de amedrentarle en su iniciativa. Bien, es un juego de fuerzas en ese sentido. Pero también esto sucede en las relaciones interpersonales. Cuando una persona, en una pareja, dentro de una pareja, amenaza a la otra que se va a plantear dejar la relación si la otra muestra dudas o tiene un comportamiento que pretende cambiar. Es una forma de manipulación doblando la apuesta que a veces le sale bien y otras, desde luego, puede convertirse en una bajada o una apuesta temeraria que tiene resultados nefastos para el narcisista. Pero el narcisista siempre vuelve, ojo, siempre vuelve. Por eso hemos de esperar que el lunes Pedro Sánchez vaya a perdonarnos la vida diciendo, bueno, lo he reconsiderado y ante todos los apoyos recibidos, el cariño de la gente, etcétera, pues he decidido permanecer, ¿no? Va a decirnos esto, seguramente. Es una forma también, debido a esa necesidad de validación que tiene, valorar hasta qué punto tiene gente y dispone del cariño de la gente para envalentonarse y para qué le sirve envalentonarse. Pues lo que dice Juan Ramón Rayo en la conclusión, que yo respaldo perfectamente, suscribo, y es que posiblemente Pedro Sánchez esté buscando la autorización a nivel plebiscitario por parte de la calle para... No la calle Daniel, ¿vale? No Daniel la calle, sino la calle, es decir, por parte del pueblo, por parte de los españoles, que salgan a la calle y digan, presidente, 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 con el fin de desatar un último y definitivo atentado a las instituciones con el fin de monopolizarla. Sí, y esta es mi conclusión, que entiendo que coincide con el punto de vista de Juan Ramón Rayo, conclusión, puede que con ellos, es decir, con estas estrategias, con esos argumentos, esté buscando una bajada temeraria para, si la gana, dar un último asalto al poder sintiéndose respaldado por un plebiscito más parecido al estilo chavista. Estamos en España en un momento de inflexión histórico, en un momento de inflexión en el que España puede ir cuesta abajo y sin frenos hacia el destino de Venezuela o puede cambiar su rumbo definitivamente y deshacerse de Pedro Sánchez. Por eso es tan importante que la España que no quiere a Pedro Sánchez se haga sentir estos días con el fin de no dejar un espacio, un mínimo resquicio para que el narcisista lo utilice de manera maquiavélica para darle la vuelta y volver revivido y más fuerte. Esta es mi conclusión, espero que te ayude a completar el mapa y si no sigues a Juan Ramón Rayo y me sigues a mí, síguele a él también. Suscríbete si es que sigues a Juan Ramón Rayo pero no me sigues a mí, activa la campanita y bueno, oye, y si me puedes ayudar a hacerle llegar este vídeo, bueno, mencióname, mencióname a su canal, haz que le llegue eventualmente y ojalá, quién sabe, en algún momento podamos conversar, Juan Ramón Rayo y yo, sobre estos temas que la verdad que sería todo un lujo. Primero para mí y estoy convencido también para ti. Con esto es todo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyarme y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.